El mes de junio Juanita Laura Lucero, en realidad más conocida por el nombre de Juanita Ringeling, estará en nuestro programa. Además, Jaime Ocaranza con los beneficios de las hierbas. Vamos a hablar de eso y de otras hierbas, además de Bárbara Canales leyendo el café. ¿Usted quiere aprender a leer el café para tener dominio de lo que pasará en su futuro? Bueno, bienvenidos entonces a Cujeres Primera. Así es, mi querida. Oye, vamos a partir con una excelente noticia. Digo, esto sucedió en Carolina del Norte. Carolina, en Carolina. Y se trata de la historia de un niño, un pequeño precioso, y ustedes van a ver las imágenes en este minuto, de solo tres años de edad que nació sordo y escuchó por primera vez. Escuchó la voz de su padre. Miren la expresión de su cara, impresionado, impactado, conmovido. Los gestos de asombro del niño son la mejor prueba de que todo lo ha sabido bien. Grayson nació sin los nervios que transportan el sonido desde el oído interno hasta el cerebro. Eso hacía que los implantes tradicionales no fueran efectivos para corregir su sordera. Los doctores de la Universidad de Medicina de Carolina del Norte, en Estados Unidos, optaron por insertar un dispositivo en su cerebro. Un método que ya se utiliza en adultos con daños en el oído, pero que nunca se había empleado con menores. Así es, se trata de un niño de solo tres años de edad que nació sordo y ha podido escuchar por primera vez tras ser sometido a un pionero tratamiento. Estamos viendo las imágenes, se trata de Grayson Clamp, de Carolina del Norte, que nació sin nervios cocleares, se llaman. Estos que actúan como un puente entre el oído y el cerebro para que se pueda procesar el sonido. Este chiquillo, Grayson, finalmente fue capaz de oír la voz de su padre después de que un microchip diseñado para procesar y reconocer los sonidos que viajan a través del oído fuera implantado en su cerebro. La cara de asombro, su expresión al decir, oh, algo está pasando aquí que no conocía, digamos, porque no para él el sonido es impactante. Bueno, esto da una luz de esperanza a todas las personas que tienen ese problema de solver. Una discapacidad, así. Pero además que él emitía sonidos, pero finalmente ahora, finalmente va a poder aprender a hablar. A hablar también, porque el niño que no puede escuchar no aprende a hablar. Exactamente. Sí, y pone una cara como de que estoy escuchando. Cochito, cochito. Mira qué cosita más linda. Vamos a cambiar la noticia, ¿eh? Sí, pues. Porque es bonita esta noticia, pero tenemos otra noticia con respecto a los rostros que están fuera de la televisión. El caso de Eva Gómez, que se lamenta. ¿Por qué se lamenta la cita Eva Gómez? Prefiero estar en casa que recibiendo críticas de la gente. Ahí estamos viendo imágenes de Eva Gómez junto a Rafael Araneda. Y ahí Eva Gómez junto conmigo. Al otro lado. O sea, tú. Al otro lado de tu chan. La conductora de televisión pasa a su autoexilio de la TV dedicada al canto y cuidando a sus hijos en su hogar. Eva Gómez se escapó cantando. Después de masticar tantas críticas tras su animación en el Festival de Viña del Mar, además de enfrentar rumores sobre la posible separación, que ella tenía este tema personal, por supuesto, la sevillana quiere dedicarse a algo más sano, como por ejemplo, hacer música. Mitch. Eso es mucho más sano. Y tiene buena voz, ¿eh? Tiene buena voz, cantó con un grupo, con una banda, ¿no? Ya. El hablador. El hablador. Ah, flamenca. Ya grabó una versión flamenca del tema Para Decir Adiós, Vida Mía. Y esta nueva incursión la tiene muy contenta, con ganas de empezar a hacer su propio disco en primavera. Así que no está haciendo nada, no está bordando, no está tejiendo, está haciendo música. Música Eva Gómez mientras vuelve a la pantalla. Pero autoexiliada de la televisión, como dices tú en esa nota, junto con otros rostros de pantalla, que usted seguramente dirá, bueno, ¿pero por qué lo sacaron? ¿Por qué no está? Si es tan bueno, si era mi favorita, si me gusta. Pues así es la televisión y tenemos una nota con el compacto de estos rostros visibles, importantes, que hoy por hoy no tienen pantalla. Chán. Fueron rostros importantes y codiciados en nuestra televisión. Marcaron pauta, formaron parte de significativos proyectos, y hoy la pantalla no tiene espacio para ellos. Giancarlo Petacha pasó de ser uno de los rostros más cotizados de Mega a estar por el momento sin tribuna. Hoy suena fuerte su nombre para conducir el estelar farandulero primer plano, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Nada, nada todavía. Solo proyectos, pero nada. A la radio ya proyectos personales que tenía un poco de lado, por falta de tiempo, y lo estoy ahora materializando. Me gusta la televisión a mí, no sé, me gustan y he tenido la suerte de trabajar en varios formatos y en diferentes horarios, así que no lo sé todavía, la verdad es que tendría que ponerme en el lugar. Es lamentable que alguien que le gusta la tele esté fuera de ello, porque yo siempre creí que es la televisión la que te deja, no uno deja la televisión. A veces hasta que es mi amigo, yo sé que él se fue porque quiso estar feliz, estar en la radio, de hecho somos compañeros ahí, así que hay veces en las que uno de repente toma la opción de salirse un poco y volver a algún proyecto que a uno realmente le llame la atención. Otra colega del ex animador de ZAP es la periodista Soledad Oneto, quien se encuentra en la misma situación, pero que aún está con contrato con el canal privado. A la Soledad Oneto les suspendieron el empauta y me imagino que están esperando un remozado noticiero para a lo mejor incluirla. Así es, tal como lo mencionó Julio César, al parecer solo tendremos que esperar para ver si la vemos o no. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Fue el último programa en que vimos a Vivi Kreuzberger y aunque animó varios estelares como Gigantes con Vivi, ninguno logró cautivar a la audiencia. A la hija de Don Francisco se le terminó el contrato con Megas a fines del año pasado y desde la fecha no se la ha visto en pantalla. Me van a perdonar chiquillos, pero yo dudo que Vivi Kreuzberger deje de vestirse increíble, deje de viajar a Miami, deje de hacer cosas por no estar en la tele. Yo creo que la Vivi demostró con el tiempo que es una persona que va en televisión, que hace bien las cosas y también creo que van a volver. Leo Caprile, emblemático rostro de Televisión, se quedó sin la animación del matinal, dejándolo sin pantalla, puesto que no tenía proyectos en la estación. Pero aunque no lo podamos ver, está la opción de escucharlo diariamente en la Radio Corazón. Vale Ortega, al parecer, es una más en esta lista, ya que después de su salida de Canal 13 para emprender nuevos rumbos, la ex-reina de Viña se habría quedado sin pan ni pedazo. Fuimos a preguntarle si estos rumores eran ciertos. Estoy trabajando en algo que es muy distinto, entonces hay que entrenarlo. Llega un punto en que tú quieres desarrollarte en otras áreas y eso también tienes que tomarlo porque el sello del programa juvenil, de repente para esto, no sirve. Y tienes que desarrollar otra beta tuya que quizás desconocías. Y eso se entrena, y eso se estudia, y eso no es al azar. No es como que desperté con el talento de hacerlo. Sería genial que así fuera, pero para estar más seguro, yo prefiero tomarme ese tipo de cosas con calma y tomar las decisiones correctas. Aunque se encuentra trabajando, nos aseguró que por ahora debemos seguir esperando a que se puedan concretar sus proyectos. Pero estaba trabajando para volver renovada y con algo nuevo. Las personas que trabajamos en televisión somos finalmente un producto. Y somos rentables o no somos rentables para los canales. Yo creo que esta idea de como el cariño, estas alianzas, digamos, canales, rostro, yo creo que no son tales. Nosotros somos un producto y la medida que seamos rentables y podamos funcionar y demos plata, estamos en pantalla. Un día están llenos de éxitos, pero otros, mejor no hablar. Al parecer solo nos queda por esperar, ya que puede ser que el día de mañana los volvamos a ver a brillar como antes. ¡Ay, ay, ay! Viendo esta cuestión me dio... ¿Te duele? Sí, me empezó a hablar en la... No sé qué. ¿En serio? Justo ahora el programa al aire que lata. ¡Oh! Me duele, sí. Es que ando con dolores de articulaciones. Me hago un poquito... Perdón, escuché bien, Antonella. Dijiste dolores. ¿Dolores? No te estarás refiriendo a la familia Dolores. Mira que con los fríos aparecen y no se van fácilmente. Mejor toma Finartrit Forte, que es excelente en el tratamiento de los molestos síntomas de la artrosis. Exactamente. Entonces le diré adiós a la familia Dolores con esto, que es Finartrit. Así es. Finartrit es el único antiartrósico forte de Garden House. Efectivo y natural y nos acompaña aquí todos los días. Le damos un aplauso. Así. ¡Ay! Acuérdate que me duele. Oye, vamos a seguir con las noticias, porque a esta hora revisamos las noticias del mundo y del espectáculo y es por eso que Murdoch reaparece. ¿Usted se acuerda de toda la polémica que ocurrió en El Rey del Show con el chiste que Murdoch habría hecho con respecto a los judíos? Bueno, aparece con un nuevo chiste judío. ¿En serio? ¿Otra vez? En Arica. Presentó su cortometraje Atex y Murdoch.cl, perdidos en el tiempo. El lagarto Murdoch apareció nuevamente con un chiste judío en Arica luego de haber sido despedido de Chilevisión por el polémico chiste que enojó justamente a la comunidad judía. Tenemos el video por ahí para revisarlo. Ay, ojalá que no sea nada del... ¿Quién es Patricia Ema? ¿Quién es la directora del Consejo de Cultura? Ojalá que sea Julián. Ojalá que sea Julián. ¡Cállate! ¿Quién es? ¡Ajá! 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 El chiste de marciano! ¡Perfecto! ¿Son marciano? Ojalá adelante. Había una vez un marciano católico y pedófilo. Así que música. ¡Halá! ¡Halá! ¡Halíse! ¡Halá! 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 Buenas personas, no porque nosotros de aquí somos malas personas, queremos tus mandamientos, voy a ser aquí. Ya, obvio, déjame buscar. Tiene que ser castos y puros. No, porque nosotros somos los curiosos, los romanos. Sí, ya. Ahí estaba Murdoch en Arica. Uy, le tenía terror, le tenía terror que se volviera a mandar una de las suyas. Pero bueno, esta es como una manera de enmendar un poco, reírse de sí. Sí, voy a decir, bueno, ya la embarré y ahora, bueno, vamos a ver si podemos avanzar dentro de estas posibilidades laborales. Ahora cada vez que mete un poco la pata, la gente se ríe de él. Entonces, hacerla inteligentemente, creo yo. Es que muy bien. La hizo bien. Oye, quien la está pasando pésimo y la verdad me dio una pena tremenda verla fue el día sábado, justamente. El viernes. Camila Reca Barren, el viernes, ¿cierto? Sí, en primer plano. Es que se nos contó en los días. Claro, con alfombra roja, etcétera. Sí, pues. El día viernes pasado, Camila Reca Barren visitó los estudios de primer plano. Y el diario Las Últimas Noticias del sábado nos cuenta lo siguiente. Camila Reca Barren reconoce que sigue esperando a Jorge Hurtado. Jorge Hurtado es ese señor que usted ve en pantalla, quien aparentemente sería el verdadero y único padre del hijo que espera Camila Reca Barren. Concejal de la Serena. Así es. Hace cuatro semanas, digo, Camila Reca Barren y el concejal de La Serena, Jorge Hurtado, terminaron su relación pese a los ocho meses de embarazo de la Miss Chile. Ahora, anoche, digo, en primer plano, anoche, el viernes en la noche. Sí, es que se me va a hacer el diario el día sábado, ustedes entenderán, claro. La chica reconoció que Jorge me dijo que no me ama y que le falta tiempo entre los dos para conocerse. Sentada en el panel del estelar de televisión, la joven admitió que tiene que pasar el tiempo para olvidarme de él. Tengo mi dignidad, aseguró Camila. Aunque confidenció que está aún enamorada de Jorge y el problema es que Hurtado le dijo a intrusos que con Camila tenía una relación no estable y que les faltaba conocerse. Claro, comentó que la relación entre ellos había sido demasiado rápida, ella había quedado embarazada las primeras semanas, días, meses de empezar a andar, empezar a salir. Y claro, con el tiempo se dieron cuenta que al parecer no eran tan compatibles y que no se la llevaban tan bien como pareja, cosa que le pasa a tanta gente. Camila admitió que con Hurtado se estaban llevando muy mal y que lo mejor era dar un paso al costado. Incluso que llegaron a un acuerdo, fíjate. Aclaró además que cuando decían que Jorge estaba con otra pareja, eso era falso. Solo que él es el único que sabrá si finalmente la engañó o no. ¿Querías comentarme algo? No, no. Que te había leteando. No, no. No, mentira, te estoy premiando. Estoy un poco como... Yo la vi en vivo y en directo y estaba... Sí, pues. Bueno, en vivo y en directo, no sé, pero estaba bastante afectada. Y además lo curioso es que ella escuchó de boca de él que él no estaba enamorado de ella. Qué duro, ¿no? Qué fuerte. Y ella está embarazada en una situación difícil. Finalmente te das cuenta que tiene que ser fuerte y avanzar nomás para adelante. No ser terca, porque si cuando a uno no lo quieren, no lo quieren. Sí, sobre todo por el momento que está atravesando, por los ocho meses de embarazo, con las hormonas todas alborotadas, con esa sensación y ese sentimiento que necesita apoyo, que es su primer hijo, que apenas es tan joven, que necesita seguramente esa red de contención y pucha que el padre del primer hijo, que sería importante que estuviera a su lado, me imagino que la debe estar pasando pesa. No, al margen del embarazo es que ella está muy enamorada de él, muy enganchada, aparte de la guagua. Oye, ¿será el señor Hurtado también un hombre que pone excusas al momento de tener sexo? Yo nunca lo he escuchado en mi vida, un hombre poniendo excusas para no tener sexo, jamás. No hay la cabeza. Mujeres, miles. Hombre, nunca. Oye, por ejemplo, estos son algunos de los pretextos o explicaciones más frecuentes que contemplan los varones ante su pareja cuando no se hayan predispuestos a mantener una relación sexual, a pesar de que la situación sea propicia o que la mujer se proponga o se insinúa. He bebido demasiado. Ya. Ya. Oye, pero por ahí tú es mejor. Mi equipo de fútbol perdió y estoy muy mal, estoy muy enojado. Perdió la U, no sé, Colo-Colo, perdió y no tengo ganas de nada. Me encuentro muy cansado. ¿Me encuentro? Me encuentro. Ah, me encuentro. Estoy cansado. Oye, no puedo quitarme las preocupaciones de la cabeza, no, estoy en otra, mucho ruido, mucho problema. Tengo problemas en el trabajo. El estrés y la ansiedad me abobian, no me concentro. Por qué, por qué es curioso esto cuando los hombres están, no sé, como haciendo otras cosas, confundidos, desde la etapa de la conquista hasta el matrimonio. Ellos pueden hacer una cosa a la vez, estar con problemas. Por ejemplo, mi equipo de fútbol perdió, mi equipo de fútbol perdió, la nube negra, todo mal. Pero igual cuando llega la mujer, igual como que tienen... Se supondría, pero la mujer si tiene un problema, de repente igual ve a su pareja, está enamorada, está excitada, no sé. Yo creo que estamos más acostumbradas a que ellos siempre deberían querer, o eso es lo que nos han contado, pero ciertamente es falso, porque ellos también tienen su corazoncito. Espérate, y es verdad, ¿no? Uno siempre dice, claro, si yo no quiero tener, lo que decís tú, si yo no quiero tener sexo como mujer, bueno, él me tendrá que entender, o sea, no me puedo obligar. Pero cuando nos rechazan, es una apuñalada por la espalda. Y ahí empieza el otro conflicto, es como que no me quiere, no me desea, ya no es lo mismo, tiene a otra. Nos empezamos a inventar como hartos rollos, porque finalmente ellos, no sé si es que son excusas finalmente, o son sus razones, que no quieren, no quieren. No quiero, no, me duele la cabeza, el equipo, no, se me perdieron cuarenta lucha. Bueno, no quiero porque perdió mi equipo y estoy enojado y estoy en mal humor. Yo encuentro que eso no es una excusa, es como que estoy podrido y no quiero estar ni contigo ni con nadie. Pero ¿sabes qué es bueno? Porque en el momento de la relación sexual, estoy hablando en el ámbito como tántrico, por decirlo así, cuando uno tiene relaciones sexuales con la persona que tiene relaciones sexuales, que no es precisamente la que ama, necesariamente la que ama o la que está tu esposo o tu esposa, uno transmite energías. Y cuando estás de mala, le permitís toda esa rabia, toda esa... Entonces, ¿pa' qué odio? Mejor que no. No quiero decir la palabra, pero es un fluido de energía y claramente se ve perjudicado. Pero entre los, espérate, no obstante, de los pretextos para no mantener relaciones sexuales, pueden esconderse problemas de erección. Ah, no de erección, de erección, que... Claro, que finalmente no pueden estar diciendo que no, pero por otra razón. Que son indicadores de problemas cardiovasculares subyacentes. Vamos a ver si con las plantitas se puede como tener más líbido de repente con nuestro amigo Caranza, que nos va a hablar de la hierba medicinal un rato más. Bueno, y tantos hombres que ponen excusas a la hora del intercambio de fluidos, como diría nuestra excompañera Andrea Hoffman, ¿será que son esas las razones por las que las mujeres sean más infieles que los hombres dentro del matrimonio? Esto viene confirmado y aseguradísimo en un estudio que dice que las mujeres son más infieles que ustedes, chicuelos, dentro del matricidio. El portal separadosdechile.cl, oye, deben estar felices ellos con este dato, ¿eh? ¿Cuál? Este, porque en la página web se llama separadosdechile.cl. Ellos comunicaron que de acuerdo a un análisis basado en mensajes y contactos telefónicos recibidos en el portal web, desde el día 1 de enero hasta el 15 de mayo, las infidelidades extramaritales figuraban como la principal causa de separaciones matrimoniales en Chile. Oh, novedad, yo creo que en todo el mundo. Oh, el hilo negro. Oh, aumentando en un 41,5%, desde un 41,5% hasta un 56% entre los quiebres matrimoniales. El sitio anunció que de la observación de los casos equivalente a 940 quiebres, digamos por engaños en un universo de 1.680 separados que se contactaron con la página de internet, en el periodo señalado se desprende el siguiente desglose y las siguientes conclusiones. A ver. Aprende atención. En 508 casos, equivalente al 50% del total, más o menos, la esposa era la infiel. Igual aumentaron las cifras, digámoslo. ¿Y por qué? Porque antes era como que siempre éramos las víctimas y ellos eran los perros malditos que nos eran infieles. Ahora, más del 50% de las separaciones a causa de la infidelidad de la mujer. Los restantes, 40 y algo por ciento del total, corresponden a infidelidades protagonizadas por el marido. Que bueno, eso no nos asombra. El 68% de los engaños de las esposas fueron infidelidades emocionales, esporádicas y con una sola persona. O sea, finalmente era como que se enamoraban de otro nomás. No era como que iban saltando de cama en cama buscando pasión. No, era una infidelidad emocional. Seguramente por falta de atención, por falta de cariño, por falta de comprensión y tantas otras cosas. Oye, la justificamos totalmente a las mujeres. Sí, pues, si no les atiende el marido, búsquense otros, por supuesto que sí. En cambio, si las mujeres no atienden marido es porque están ocupadas con los niños, tienen supermercados, así que tengan paciencia ahí. En cambio, en el caso de los hombres infieles, el 98% tuvo relaciones extramaritales con sexo incluido. O sea, que finalmente lo que estaban buscando era el intercambio de fluido. ¿Un beso es infidelidad? Si tu pareja que está casada, de repente le da un beso a alguien es infidelidad. Yo creo que si viene acompañado de que te gusta otra persona y que te quiere meter con ella, sí, de todas maneras es infidelidad. O sea, si ya existe esa pasión como de tener ganas de darle un beso, ya después lo otro es historia. Porque si te dan ganas de darle un beso, te dan ganas de todo lo demás. Ya la gente adulta... Menos de casarse. Claro. Menos de casarse. A los 15 años uno quiere besarse con alguien y hasta ahí sería. Sí, pues. Pero ya cuando somos adultos y te quieres besar con alguien, no es hasta ahí. Ah, ¿no? No. Janine. Te estoy mirando con otro. Me mire con otro. Oye, terminaste lo del informe porque llegó recién un perrito. Respecto a los motivos, te digo. La falta de afecto, la falta de valoración por parte de tu pareja y la ausencia prolongada en el hogar de uno de los cónyuges serían las tres principales razones, aparte de disfunciones sexuales, matrimonio plano o aburrimiento. O sea, la clásica. Todos nos separamos y nos juntamos por lo mismo. Te juntas con alguien con el que te desea y te llevas bien en todos los planos y te separas porque te olvidó, porque te desencantaste, porque te aburrí. El amor eterno dura cuánto, dos años? Tres años. Tres años, clac, se acaba. Oye, así que entren al separadoschile.cl. Así es. Voy a entrar yo también un rato más. El que también está entrando y saliendo, pero de los vagones del metro de Valparaíso, es este perro que está ahí. Perro es un pasajero frecuente del metro de Valparaíso. Oye, por favor, que sea esa humanidad tan gorda. La gente está completamente indignada porque este no paga metro. Mira, y ocupa dos asientos el descarado. Oye, y apoltronadísimo. Ayer la foto del cano ocupando dos asientos en plena hora de punta. Llevaron la atención de las redes sociales. Ahora surgieron las grabaciones de sus viajes. Uno, en uno de los videos aparece burlándolo. Al guardia. Y lo tratan de sacar y se metan en otro vaso. La hace de oro, ¿eh? Oye, permiso, voy a dormir una siesta. Sí, que hace mucho calor afuera. ¿Qué digo? Mucho frío. La gente estaba podrida porque iban parados y el pobre perro iba dentro del metro. ¿Tú estabas? ¿A qué olía? Había una señora embarazada. Mira, mira, la gente lo viene a ver. ¿Qué sé? Pero, claro, todos dicen, pucha, pobrecito. Más que bravo, no le hablan porque dicen, ya está durmiendo. Bien, déjemelo a dormir. Mira, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, perro de mierda. No dijo de mierda, claramente, pero... Ahí estaba el perro. Yo te voy a seguir leyendo. Uno de los usuarios se quejaba en voz alta. Estas cosas pasan en Chile nomás. Mientras otros pasajeros se limitaban a reír. Pero él... Nanay. Inmutó. Se tomó el frasco completo de melatonina. Durmió, pero como nunca. Pata suelta. Ahí vemos la pata suelta, que es la de arriba. Y con estos fríos que están haciendo, pobrecitos. Todos quieren buscar refugio dentro de los medios. A ver ahí. Oye, les vamos a contar lo que sucedió el día de ayer. Bueno, 18 artistas chilenos se presentaron en el Parque Balmacea de Providencia a propósito de este concierto en favor de la causa de Manuel Lagos. ¿Y sabes quiénes estuvieron? Ahí están en pantalla justamente la jueza y Bernardo Borgiad, el bife argentino, quienes se llenaron de arrumacos. Besos iban y besos venían. Bueno, esto sí que la están pasando, pero chan, ya lo han cumplido. Bueno, tienen seis meses, por eso es que están tan enamorados. No, es verdad. No, quieren mala onda, pero sí, claro, esa es la época rica, donde uno se lleva bien. La abogada animó al show y despejó rumores del quiebre. Recordemos que desde hace muy poco tiempo se había estado comentando que esta relación había terminado y no iba más. Carmen Gloria Arroyo se destapó ayer en el masivo apoyo musical a Manuel Lagos y pese a que intentó pasar piola, la mediática abogada y conductora del programa La Jueza de Televisión llegó acompañadísima de Bernardo Borgiad, su pololo argentino, el bife, de quien solo se despegó para presentar el show de Sergio Lagos y el grupo Ángel Parra Triun. ¡Wow! Además, despejó los rumores del quiebre que se habían deslizado hace algunos días en programas de Farándula y dijo lo siguiente, estamos muy bien juntos, así, pero lo dijo con cara de muy, muy bien, estamos muy bien. Como llevamos seis meses de intensidad. ¡Ay, qué envidia! ¡Qué envidia sana! Llegar seis meses y tener pololo. Sí, tan motivada y contenta estaba que mientras el cartel de show seguía sin interrupciones, Carmen Gloria no se escondía para besar varias veces y regalarle caricias a su pareja, a un costado del escenario. Tampoco lo hizo una vez que presentó a Sergio Lagos cuando corrió hacia Bernardo para besarlo por enésima vez. Oye, lo besaba y lo besaba y lo besaba. ¡Qué maravilla! Sin embargo, la abogada también tuvo sus palabras para el evento. Emocionada, por supuesto, comentó el apoyo que ella le da a Manuel Lagos y que fue algo muy lindo para toda la familia. Muy bien. Así que ahí están, una relación viento en popa. Sólida. Sólida. Una de las más sólidas de Chile. No, pero el quiebre de la pareja más estable de la edición sigan seis meses. Sí, pues. O sea, qué bueno que sean estables, pero así la más estable, no. No, les va a ir bien, les va a ir bien. Mi hijo fue a él, llegó con un micrófono de 31 minutos. ¿En serio? Sí, porque tuvo 31 minutos. Hubo alta movilización en torno a Manuel Lagos, a Grisparratrío, como tú decías, Chanchan Piedra. Los high-buzz. Me encantan los high-buzz. Todos apoyando esta causa, esta injusticia finalmente. Incluso Bernardo Borjat y su no flamante novia, en lo que son la pareja más estábola. Es que divertido el titular. Eso me estoy riendo, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que se relaja, hay gente que no está tan relajada por lo demás. Los tiempos que corren, la gente se estresa mucho. El trabajo, la casa, etcétera, hace que también las estrellas, las celebrities tengan estrés. Y es por eso que dos de cada tres chilenos, yo le quería contar, tienen estrés. ¿Querés ver la siguiente nota? Infórmese, pero relájese, sin estresarse. Andar en metro o subirse a un ascensor pueden ser actividades muy normales para todos. Sin embargo, son circunstancias que pueden gatillar una crisis de pánico. Eso fue lo que le pasó a la famosísima Cristina Rivera. La cantante se encontraba a varios metros de altura haciendo un dúo con Pitbull. Cuando se escuchó decir, stop, stop, stop. Y luego quedó muda, con las manos hacia atrás. La rubia fue vencida por el miedo, quedando paralizada. All right, all right. Thank you, thank you. Stop, stop. Stop, stop. Las crisis de pánico también afectan a los famosos criollos. Dicen que ser rostro no es nada fácil y lidiar con la presión puede llevar a varios al borde del colapso. No se trata ni de un secreto ni mucho menos, pero sí causa sorpresa. José Miguel Viñuela sufre de este mal. Hace cinco años tuvo la primera mientras grababa el programa, sabe más que un niño de cinto básico, y ahí entendió lo que era la angustia. A raíz de eso descubrió que tiene crisis de ansiedad generalizada, también conocida como angustia patológica. Me ha pasado hartas veces, pero estoy ahí medicado. Pero no necesariamente tiene que ver con crisis de pánico y estrés. No son rumores, me ha pasado. Había dejado a un lado los remedios, pero tuvo que retomar la terapia, pues sus crisis reaparecieron. Es una pregunta muy personal, o sea, si alguien lo quiere publicar o no, cosa cae uno. Y por otro lado hay que darse cuenta que es una realidad que hay muchos chilenos, sobre todo con los niveles de estrés que se tienen en el día de hoy. Valentina Roth es otra que ha enfrentado varios episodios fuertes en el último tiempo. Uno incluso la llevó hasta urgencias de un centro asistencial. La Vale ha contado en varias oportunidades que padece de esta compleja enfermedad. Una mochila difícil de cargar, pues las crisis llegan de un momento a otro. La crisis de pánico no es una cuestión que la gente que no lo tiene no ve a entender nunca. Uy, te lo hubo que la pendeja. Pero la gente que sí le ha pasado, muchas veces no me dicen, no, te entiendo. Hay mucha gente que me para en la calle y me dicen, para yo lo sufro, te entiendo demasiado. Yo, ni a mi peor enemiga ni enemigo, yo le doy esto porque es atroz. ¿Pero por qué los famosos son tan propensos a asistir episodios de colapsos? Bien se asocia a personas que, por ejemplo, están bajo mucha presión. Por ejemplo, muchas veces estas personas empiezan a describir estas sensaciones de que todo lo sofoca después de estar en un periodo donde ellos están permanentemente sometidos a crítica, a presión o a que no son capaces de dar lo suficiente para lograr su objetivo. Los ataques de pánico pueden aparecer por estrés, por angustia o incluso por un miedo repentino. ¿Se acuerda de esto? Está temblando. ¿De verdad está temblando? Gustavo está temblando. Ay, ¿por qué está temblando? Nicole Moreno salió corriendo despavorida cuando en medio de una entrevista comenzó a temblar. Además de tenerle pánico a los sismos, Luli estaba angustiadísima pensando en su hijo. Fueron los periodistas que la esperaban quienes tuvieron que contener a la rubia platinada. La lista de famosos aquejados por este mal no son pocos. Hay otros que por una u otra razón han sufrido las temibles y poco amigables crisis de pánico. La periodista Mariuzzi Sangronis sufre de estos ataques desde los 17 años, por lo que controla su enfermedad a punta de rabotril. Ella misma confesó que este polémico fármaco salvó su vida. A mí me da la impresión de que las crisis de pánico vienen por una sobrecarga laboral y también tiene que ver con alguna instabilidad emocional. Más allá que hay gente que lo pueden arrastrar de incluso hereditario. Yo la verdad que creo que yo si una fortuna nunca me ha dado algo, pero me parece que hay medios de trabajo, hay lugares de trabajo que sí pueden ser propicios para generar un estrés tan fuerte como para tener crisis de pánico. Otras han tenido que recurrir a diversos medicamentos luego de protagonizar difíciles momentos de estrés y angustia, como es el caso de Laura Prieto o Mariana Marino. Esta última sobre todo después de la filtración de su videojot. Es que el estrés y una vida ajetreada puede causar este tipo de crisis. ¿Pero será la sobreexposición lo que la gatilla? Generalmente estas crisis tienen que ver más con un componente emocional asociado a inseguridades o angustias, más que con un componente biológico de que realmente ellos estén sufriendo un estrés grave asociado por ejemplo a que el corazón esté en este momento dejando de funcionar. Casos hay muchos y metívoros también. Lo cierto es que si Salma Hayek entra en pánico en un estudio de TV, cualquiera en Chile también. Querámoslo o no, esto le puede tocar a cualquiera, incluso a los famosos. Antonella Ríos, oye te apuesto que no veías venir los dolores, hay que tener cuidado porque esta vez pueden llegar para quedarse. Sí, así es, la familia Dolores me persigue, me persigue desde que empezó el invierno, Janice. No te puedo creer, Antonella, pero dile adiós a la familia Dolores con Finartrit Forte de Garden House que ayuda en el tratamiento de la artrosis. Perfecto, entonces Finartrit Forte, bueno y así le digo, bueno, chao, chao, adiós a la familia Dolores. Así es, Finartrit mi querida Anto es Finartrit Forte y es de Garden House, el único antiartrósico efectivo y natural y se encuentra con nosotros para protegernos de esos terribles dolores de la artrosis. Muy bien, Finartrit, y hablando de cosas naturales, ¿a quién le habla usted? Ahí, ahí. Y hablando de cosas naturales, estamos con el señor, el señor Ucaranza, ay, perdón, Jaime. Ah, Jaime, Jaime. Jaime Ucaranza que nos trae los secretos de las mierdas medicinales para poder curarnos de diferentes afecciones, diferentes males, diferentes situaciones. Un aplauso, don Jaime, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos a meternos más en el tema, esto a propósito de un fondo de investigación que es súper interesante para las personas que tienen cáncer o otro tipo de probabilidades y aparecieron en el espectro varias que son súper útiles, sobre todo para las dueñas de casa, para las personas que nos están viendo en la mañana. Estamos viendo en la mesa tres importantísimas hierbas que tienen unas propiedades maravillosas. O sea, nos podrías contar, por ejemplo, Artemisa. Artemisa. Yo es la primera vez que escucho y leo Artemisa en mi vida. La diosa del amor. Y tiene la diosa de la fertilidad. De la fertilidad. Ah, mira. Y claro, la verdad es que la Artemisa, que no es muy conocida, acá en Chile se maneja más como el Ajenjo. Ah, ok, ok. Artemisa es igual que Ajenjo. Ajenjo, para todos aquellos que lo consiguen con ese nombre. Tú dices que Artemisa es la diosa de la fertilidad. ¿Para qué sirve la Artemisa o la Ajenjo? Básicamente, también se conoce como Ajenjo en el Mapudungun. Ya. Y tiene propiedades, principalmente se le escriben propiedades antiinflamatorias. Ok. Es decir, sirven para procesos inflamatorios generales. Y se usa desde el primer siglo de la era cristiana, por el médico que se llama Dioscorides. 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 Oye, Jaime, ¿y para qué sirve? Tiene propiedades inflamatorias, pero ¿con qué? ¿Cómo la preparo? Básicamente, como son... ¿Cuántas veces al día me la puedo tomar? Como son ramitas, lo puedes hacer como una infusión de té. Ok. Es decir, alrededor de una cuchara de té, una cuchara de sopa, básicamente, por litro de agua. Ya. Y eso lo puedes vertir en un litro de agua caliente y se toma entre dos a tres veces al día. Espérate, para hacer llevar a cabo, digamos, este tratamiento mediante las hierbas medicinales, ¿es necesario tener a alguien como un doctor de cabecera que nos vaya informando la posiología, las dosis, etcétera? Sabes que en salud, en Chile, yo creo que lo que más ha explotado son las personas que se dedican a la medicina natural, sobre todo personas que tienen estudio. Y yo por eso te decía que la kinesiología también ha migrado un poco a buscar remedios naturales, sobre todo porque estamos tratando de sacar los tradicionales. ¿Con qué tipo de inflamaciones o dolores puedo tomar, entonces, Artemisa o Ajenjo? Básicamente, básicamente, inflamaciones agudas, dolores agudos, inflamaciones musculares principalmente y de tejido. Y, por ejemplo, si tengo dolor menstrual, ¿me sirve? Sí, te podría servir, pero ahí es mejor juntar el Ajenjo con la lavanda. A la lavanda ya vamos a caer con la lavanda. Pero Artemisa, entonces, puntualmente, ¿para qué sirve? Principalmente se le han atribuido factores de antiinflamación, de dolor estomacal, de dolor que son vísceras. ¿Suscribimos nosotros mucho de dolor estomacal en las mujeres? Y también tiene una acción que se le ha descrito en la literatura como anticancerígena, porque la Artemisa ataca unas células específicas que son factores precursores de cáncer. Perfecto. Principalmente cáncer de próstata y cáncer de mama. Ah, bueno. Artemisa, entonces, para su marido. Vámonos con el romero, que es una maravilla y con el pollo queda tan rico. ¿Pero para qué sirve el romero? ¿Para qué sirve como planta medicinal? Oye, pero espérate, ¿cuál es la manera de cómo se preparan estas hierbas? Generalmente las personas las consumen de dos maneras. Las pueden hacer como infusiones de té, que es lo más común y que se hierven y se dejan reposar. Y también pueden hacer como una especie de bolsita y las dejas en una cobertura y las puedes poner calientes. ¿Como compresa? Claro, como una especie de compresa. Y se puede hacer con Artemisa en el caso de la inflamación. Exactamente, exactamente. Perfecto. Romero. Romero. ¿Para qué tipo de cáncer sirve el romero? El cáncer con romero está asociado, con la literatura, a cáncer de mama, a carcinoma, a los carcinomas que son vasos cerebrales y también tiene alguna acción en próstata. Por lo tanto, la Artemisa con romero potencia el factor inhibidor. ¿Para prevenir el cáncer de mama? Básicamente, más que prevenir el cáncer de mama, es un coayudante. Las hierbas no van a reemplazar el tratamiento tradicional, pero sí lo pueden coayudar. De hecho, seis o siete personas de cada diez, sesenta o setenta por ciento que consumen los remedios clásicos para el cáncer, también refieren a consumir este tipo de remedios naturales. ¿En qué medida sabemos que la efectividad de las hierbas medicinales son tan efectivas y son coayudantes? Entonces, ¿en qué momento sabemos si es de la medicina tradicional la solución, el alivio? Básicamente, lo que se percibe es que las personas tienen una sensación subjetiva de mejoría. Y eso se ha medido en distintas publicaciones. Y cosa que no ocurre con los remedios clásicos, porque refieren menor probabilidad de tener vómito, refieren mejores respuestas a los remedios naturales. Ok, entonces, la asociación de romero con el cáncer, ¿tú recomiendas cuánto? ¿Una infusión diaria? ¿Cuánto es tú de romero? Principalmente, no yo, la literatura, lo que yo pude revisar, uno o dos veces al día es lo mínimo. Y anda súper bien. Además que se puede complementar con la alimentación. Sí, pues. El romero es súper bueno para la alimentación, para empañar platos. Algo que también lo conocemos dentro de nuestra cocina es el curry. Ah, el curry es muy entretenido. A ver, ¿para qué sirve el curry puntualmente? Porque al curry se le habían determinado acciones básicamente digestivas, pero hay literatura que dice que el curry podría ser un súper buen indicador de baja de peso. Ah, ya. O adyugante también en la pérdida de peso. En el caso del curry junto con el cochayuyo, juntos son súper potentes para destruir células que favorecen el crecimiento de grasa. Ok. O sea, como atacan los vasos sanguíneos que te favorecen el consumo de grasa, al inhibir esta formación de vaso, la grasa no se deposita. Y entonces preparo un cochayuyo con curry y me lo como? Sí. ¿Así nomás? ¿Y me lo tomo? ¿Cochirarrón? Habría que mejorar la presentación porque a lo mejor de sabor no son muy buenos. Ya. Pero básicamente a nivel sanguíneo actúan súper bien, sobre todo para las señoras o las chicas. Pero ¿y tendría el mismo efecto si lo utilizo como componente en otras comidas? ¿Le pongo curry al pollo y otro? Sí, el problema de ponerlo como aderezo es que tienes que aumentar la cantidad. Ah, ya se ve. Entonces es mejor diluirlo, mejor hacer. Pero como no tiene calorías, digamos. No, no. Entonces, Artemisa, curry, romero, lavanda. ¿Dónde podemos encontrar esta información? ¿Dentro internet? ¿Nos podemos guiar también, Jaime? Bueno, está disponible esta guía en el Ministerio de Salud, en el Protege Salud, para todas las personas que quieran entrar a la página del Ministerio y salen de estas plantas medicinales. Buenísimo, nos encanta eso. Y están súper bien, como la medicina popular tiene harto efecto, sobre todo cuando tú juntas la lavanda con el eucalipto. Las mezclas son importantes. Las mezclas, las abuelitas tenían razón con la medicina popular que decía que mejoraba el trato respiratorio, cuando hacían inhalaciones, sobre todo en esta época que aumentaron las crisis respiratorias, etc. Oye, entonces, para evitar tanta pastilla y medicamento clínico, con un poco de información y de buscar y de investigar, podríamos obtener excelentes resultados a punta o a base de hierba natural. De hecho, lo que estaban hablando del estrés, si tú consumes lavanda habitualmente, la lavanda tiene una propiedad de insomnio, de disminuir el sistema nervioso en forma natural. Entonces, la gente que tiene esa crisis de pánico, que es una posada de opresión al pecho, que no la puede explicar y que no tiene problemas cardíacos, el consumir lavanda en forma de difusión te podría calmar y favorecer el ritmo natural. ¿Y sirve para la ansiedad también? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, oye, quería agradecerte, Jaime, por tu visita, por tu exposición, digamos, de las hierbas medicinales y te quiero invitar a ver una nota, porque justamente estamos hablando de la ansiedad, de las crisis, etc. Y existen muchos famosos, como por ejemplo Lulio en algún momento estuvo en vértigo confesando que tenía bulimia. Famosos y trastornos alimenticios, aquí en la siguiente nota. Háganle el curry, ¿eh? En la televisión de todo se habla. Se ventilan distintas realidades, dejando cada vez más al descubierto a nuestros famosos. Sin embargo, la sensación es extraña cuando nos enteramos de ciertas cosas, como fue el caso de Nicole Moreno, más conocida como Luli, quien en una entrevista confesó que sufre bulimia. La platinada modelo sintió la necesidad de abrir su corazón y contar lo que estaba pasando, ya que reconoció que fue algo que se le había escapado de las manos, perdiendo el control de lo que ella se estaba produciendo. Como este caso, de seguro existen más. Y es por lo mismo. Macarena Corrales, de Nutrición Inteligente, nos explicó el trastorno que Luli padecería. En general, los trastornos de la bulimia y la anorexia se pueden deber a diferentes factores, tanto genéticos como ambientales. Como por ejemplo la presión social, la presión en la familia, la misma presión dentro de los amigos, puede inducir que este tipo de personas como Luli empiecen a sufrir este tipo de trastornos, que sea bulimia, anorexia, el comer de forma compulsiva y luego ejercer la purga, que en este caso sería bulimia con los vómitos o con cierto tipo de laxantes. Esta fue la época del baile, que a ella se le decía que se veía pesada en los movimientos, pero eso no tiene que ver con el peso, sino que tenía que ver con los livianitos que se podían ver los movimientos, no su peso. Pero ella siempre se lo ha tomado muy a lo personal el tema de la gordura. Es que en las mujeres hay mucha presión, yo tengo mucha presión porque a nosotros, por ejemplo, particularmente por la ropa no te critican tanto, por las arrugas no te critican tanto. Si bien Nicole Moreno reconoció su enfermedad, según la misma nutricionista, fue la parte más importante de los que padecen bulimia o anorexia, es compartir y buscar ayuda para comenzar el siguiente paso, la sanación. Mariela Montero es otra famosa que padeció de bulimia. Sorprendió a nuestras conductoras al momento de reconocer que debió lidiar con la enfermedad por mucho tiempo y de manera silenciosa. La relación, digamos, con la comida es totalmente emocional. O sea, por ejemplo, las cosas, en el caso de la bulimia, eso me di cuenta, yo digamos que, por ejemplo, las cosas que vos no sabés decir, las cosas que te aguantás, que guardás, no sé, la rabia, las broncas, el dolor, la angustia, y que por ahí no querés compartirlo o pensás que al resto del mundo no le importa o que sos una persona muy para adentro, o sea, te comes un plato de facturas, ponés como esto. Claro. Y después los devolvés. Para mí era un hábito que yo sentía que yo lo manejaba, cuando a mí se me da la gana, cuando me di cuenta ya llevaba varios años en eso y el control no lo tenía yo, ya me llevaba, yo no podía. Además hizo hincapié en que la situación que pasó fue un proceso lento. A esa fecha ella podía decir que ya estaba recuperada y que hoy toma las cosas con mucho más calma. Es una enfermedad muy silenciosa, así que es un secreto que no lo puedes compartir con nadie, porque es vergonzoso, es ridículo. Creo que tiene que ver también con las presiones que de pronto los medios le ejercen a esas mujeres, digamos, es una presión de que se vean extremadamente delgadas, yo creo que los medios de comunicación en general tenemos una distorsión con respecto al peso. Aparentemente la tendencia de que las mujeres suelen sufrir más esta enfermedad, los hombres están en aumento, es decir, desde el 2003 a la fecha ha crecido en un 20%, sin embargo la brecha la siguen liderando las mujeres. La ex chica mecano Karen Paola también padeció de esta enfermedad y dio a entender que la culpa habría sido por el extinguido programa juvenil, tras las exigencias del mismo medio. Yo sí tuve bulimia y fue una irresponsabilidad de mi parte, me pidieron que bajara de peso, o sea en realidad adquirí la enfermedad producto de una orden que me dieron. No, me dijeron tenés que bajar de peso, la gente me decía, oye usted se ve gorda en la tela, entonces yo para mí gorda era como que me veía, no sé, que me estaba desbordando. Y no, era así, o sea yo tendría que haber bajado 3, 4 kilos y eso se logra perfectamente en un mes con una buena dieta. En cuanto pongo todo a Luli o a la Karen Paola, yo a las dos, sobre todo a la Karen que la quiero caleta, la encuentro tan linda, tan mina. ¿Por qué cambiar su cuerpo? Yo al menos, si me han dicho en hartas pegas, así como que soy gorda o que no sé qué, que me veo mal, pero no me afecta porque en el fondo, o sea, dentro del orgullo femenino igual uno dice que soy gorda. Pero, nada, uno, mientras sea saludable, si es una persona normal, está bien. Creo que culpar a un programa de televisión por la influencia que puede tener en tu forma de alimentarse, es un poco responsable, porque nadie te mete un dedo en la boca para que vomites. Si bien después de varios años habló sobre el delicado tema, aún le cuesta recordar los días en que debió agredirse, física y psicológicamente. Si bien estas famosas han reconocido su doloroso pasar con la comida, se especula que existen otras más que podrían estar pasando por una situación similar. Ahora con el tema de la anorexia, Cecilia Boloco y Fernanda Hansen, que en imágenes han lucido una extrema delgadez. Como usted puede ver, muchas veces este tipo de realidades está mucho más cerca y puede causar mucho más afecciones que otras. Bueno, ahí está la nota con respecto a las difusiones alimenticias de las famosas, pero cambiando de tema, bueno, y hablando de comida básicamente, le damos la bienvenida al Centro de Eventos Club Manquehue, Raúl Correa y familia con este desayuno, que además de rico, está bonito, muy rico. Y muy delicioso para desayunar como correcto. Exacto, si quieres tomar un rico desayuno, desayunión, se va a Raúl Correa y familia. Muchas gracias Raúl Correa, Carola Correa y toda la familia. Oye, veíamos a las hermanas Boloco en la nota anterior, porque no sabemos si tienen problemas alimenticios, orden bulimia, tránsito lento, tránsito rápido. Pero lo cierto es que ambas las siguen rompiendo y hoy por hoy también son rostros de una marca que comparten imágenes, ¿cierto? Qué buena. Ambas dos, como dicen por ahí. Cecilia Boloco se le cayó el cassette también y contó por qué se fue de la televisión. Oye, pongamos un poco de música, mi querido DJ. Música de Cecilia Boloco, por favor. Música de Cecilia Boloco, punche y punche ahí todo el rato. Y es que esa noche, de la semana pasada, una ocasión especial, por supuesto, de punta en blanco, Diana y Cecilia Boloco, las hermanas, aparecieron juntas en el lanzamiento de una campaña publicitaria, que todos conocemos pero que no la vamos a mencionar porque no nos auspician. Y tampoco nos pagan, chan. A pesar de que en el evento evitaron hablar de otra cosa que no fuese el motivo, que las juntabas, por supuesto, en una entrevista exclusiva para un programa de televisión, las estilizadísimas hermanas Boloco tocaron todos los temas. Y dijeron lo siguiente, ahora es el momento que la he visto más feliz. La veo feliz en su rol de madre y con lo difícil que ha sido ser mamá y papá. Esto lo dice Diana, por supuesto, con respecto a su hermana Cecilia Boloco. Pero, solo le falta una pareja. Ah, pero tú estás tan ocupado, le dice al Polo Ramírez, bromeando, por supuesto, Diana con él y candidateándolo para que sea el papá o el papacito de Máximo. No, pero ya él anda en otra. Me gustó su pareja, me gustó. Es mala, ¿eh? Pero Polo Ramírez está casado, ¿no? Sí, pues, creo que sí. Yo lo veo trotando. Bueno, hasta el momento está casado. Después de este comentario, quizás, las cosas son diferentes. Oye, pero Cecilia respondió también con una reflexión bien en serio y explicó, explicó, a mí me paró otro lado. Maravilloso, es fácil. Que decidió apartarse de la televisión y dio una serie de razones. Y también habló un poco de la participación y de la irrupción de Diana Boloco en la misma. Y dijo lo siguiente. La Diana irrumpe en el mundo de las comunicaciones cuando ya yo lo había dejado. Cuando ya yo lo había hecho también, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Es verdad. Cuando yo sentía que para mí la televisión era una historia escrita. Si había algo que palpitaba y era muy fuerte, era resguardar mi intimidad y proteger a mi hijo. Y darle ese espacio también para que Diana extendiera sus alas. Nunca lo había hecho, pero ella tiene mucho que ver con el hecho de que yo no estuviera en televisión. Yo me replegué. O sea, un poco como que le di espacio a mi hermana para que ella también tuviera su participación. Y dijo también que ya dos Bolocos juntas en la televisión sería como mucho. Oye, pero dos Bolocos juntas para la empresa hasta que las contrata es un hit. Claro, para la empresa es un hit. Pero ella dice que prefirió hacerse un lado, darle la oportunidad a su hermana, digamos, cuando ella ya venía un poco de retirada porque las dos juntas sería como sí, como mucho tránsito lento. Divinita. En la tele. Oye, qué bueno que te paguen por tener tránsito lento. Qué buena. Y que te paguen más encima. Qué maravilla. Y no que te paguen todos chauchas, que te paguen, pero bueno. Sí, por la plata para todo. Para los viajes. A diferencia de lo que la gente piensa, nunca ha habido competencia ni rivalidad. La historia sería distinta si Cecilia siguiera en televisión. Esto lo respondió la hermana menor del clan Bolocos. A pesar de que la entrevista era transmitida el lunes pasado y de forma íntegra, en los minutos se adelantaron un poco y la Miss Universo, la ex Miss Universo, con tono seco y sin arrugarse, respondió a las preguntas de Polo Ramírez sobre la situación con su ex marido, Carlos Menem. Sabemos que fue condenado por tráfico de armas en Argentina. Aparentemente estaría siete años preso. Imagínate, siete años sin que Máximo pueda verlo. Bueno, al parecer no lo ve ahora que está libre, tampoco lo ha visto. No lo ve libre, preso será mucho peor y mucho más escasa la comunicación y el contacto. Máximo entiende, aseguró Cecilia Bolocos, a grandes rasgos, la vida es así. Cada uno tiene que encargarse de sus propios actos y responder frente a ellos. Como le expliqué a Máximo, no solo es un problema de él ni del papá, es un problema del hijito, es un problema de todos. Esto lo declaró Cecilia Bolocos en sus primeras palabras sobre el tema. Pasa que Carlos Menem fue condenado en Argentina el 13 de junio pasado a siete años de prisión por el delito de tráfico de armas, como les contaba, por este tráfico entre Ecuador y Grecia, en respectivos conflictos de las naciones en el año 91 y en el año 95. Y bueno, y de ahí hace una serie de descargas también hablando del hijo de Carlos Menem y de las palabras poco afortunadas que tuvo su ex hijastro hace unos días en la televisión local y en la televisión trasandinas también. Así que las hermanas Bolocos arremeten y van con todo. Sí, en asuntos más alegres que esto de estar encarcelado y los problemas, los dimes y diretes, el matrimonio de Bolocos, de la Bolocos, de Diana Bolocos y Cristian Sánchez, más el de Tom Catómitz y Paribet se transformaron en una atracción. ¿Cuál será más entretenido? ¿Cuál será más chispeante? ¿A cuál me van a invitar a mí? Veamos la siguiente nota. ¿A cuál le voy a llevar el hervidor? Es que yo fui... A fin de año, las campanas sonarán por partida doble. Dos de los rostros más queridos de la televisión contraerán nupcias con sus respectivas parejas. Dos matrimonios que pelean por convertirse en la boda del año. Ambas novias tienen guardados bajo siete llaves los detalles de su matrimonio a fines de este año. ¿Pero cuál de las dos será la boda del año? Es una situación, una fecha, un hito largamente esperado tiene que ser muy bien hecho. Diana y Tonka se unirán a su Príncipe Azul. No faltaba más. Si Tonka esperó por casi siete años que llegara la propuesta oficial. Aunque ya hace rato que viven como una familia. La donación, yo la siento y siempre lo he comentado para ustedes. Sentimos que tenemos una familia y un hogar y este es un paso más dentro de esa verdad que manejamos. Por su parte, Cristian Sánchez, a la antigua, le pidió la mano a Diana al poco tiempo de comenzar su relación. No me cree, mire lo que contó ella en Mentiras Verdaderas. Él me pidió, y que no se haga el cucho, porque él me pidió matrimonio hace mucho tiempo. ¿En un viaje? Mucho tiempo. Incluso antes del viaje. ¿Incluso antes del viaje? Lo dije que... Ah, lo del viaje no fue la primera vez. Sí, lo del viaje fue el regalo del anillo y la petición formal. Correcto. Pero él me había pedido matrimonio cuando nosotros cumplimos un año de relación. Mira. Sí, y cuando yo no tenía ninguna posibilidad de casarme. Y fue muy bonito. Fue muy bonito porque además me llevó al lugar donde nos dimos el primer beso. Al parecer, Diana y Cristian tienen lista la fecha. Esta sería entre octubre y diciembre de este año. Y también tienen varios detalles bien avanzaditos de la organización. Pero como clásico hombre, de seguro Sánchez no tiene idea. ¿O me equivoco? Matrimonio. ¿Sabes que yo en matrimonio no sé nada? Yo estoy entregado. La Diana... Voy a decir sí, nada más. Yo digo solamente sí. Obvio. Lo más seguro era que su señora esté corriendo de arriba a abajo y sin dejar ningún detalle al azar. Recordemos que las bolocos tienen fama de celebrar en grande. Cuando Cecilia se casó con Michael Young, movilizó todo un país. Si el mismísimo Tomás Cox organizó todo con la novia. Esa imagen es muy potente todavía. Oh, salvaje, impresionante. En el auto de la presidencia de la república. No era menor. Primera vez que un civil, ¿no es cierto?, ocupa el auto de la presidencia. Y la escolta presidencial, full, a todo daño. ¿Y ahí había cuánta gente apostada afuera de la iglesia? Yo creo 10.000, 15.000 personas. No, sí, impresionante. Parecía, no sé, estadio nacional, partido de fútbol, una ocasión mundial. El San Carlos Pequindo lleno. Y piensa tú que horas antes y días antes nosotros lavamos la avenida Recoleta, varias cuadras, con jabón y escobilla rama, todos de guata, todo mi equipo, 30 personas lavando calles. Pintamos casas, tocamos el timbre y decíamos, oiga, su casa tiene algunos achacos, en fin, qué sé yo, los colores, ha pasado el tiempo. ¿Qué le parece? No te puedo creer. Carta de colores, ¿qué elija? Celeste, azul, blanco, qué sé yo. Y pum, métale rodillo. Ojalá que se case alguien cerca de mi casa, entonces me pasan a pintarme todo. Cuando tú te cases, yo te pinto la casa. Pero su hermana menor querrá lo mismo. Vamos a hacer un matrimonio con la gente que tiene que estar. Eso, poquita gente para poder celebrar y estar con todos y realmente compartir con los invitados. Cuando uno hace una cosa grande, no comparte mucho con la gente. Me encantaría hacerlo, y esa era mi idea inicial, ultra secreto y con cero información. No va a pasar. Y lamentablemente no va a pasar y finalmente dijimos, no, por eso, ya nos entregamos, dijimos, ¿sabes qué más? No hay nada que hacer, es imposible. Hagámoslo, démoslo. Pero, ¿qué pasa con el matrimonio de Tonka y Paribet? Dicen que la novia, al menos, ya tiene casi listo el vestido. Y que se lo haría Luciano Brancoli. Ahora que está muy amigues en el proyecto Mi Chile, aprovechó el vuelito para que el diseñador nacional la hiciera lucir regia. ¿Pero qué me dice de los otros detalles? ¿Dónde será la fiestoca? ¿Habrá malón? ¿O solo un canapé? ¿Qué preferirán estas dos reinas de la pantalla chica? ¿Algo más clásico? ¿O una celebración a todo trapo? Yo no sé cómo va a ser ya su matrimonio, pero... ¿Para qué comparar? No importa cuál va a ser más grande. La cosa es que ya no es sí. No, la cosa es que ya, claro, que estamos dando a las dos un paso súper importante. Ahí sí que no sé, los dos van a estar buenos y no estoy a invitar a ninguno. Creo que va a ser un poquito más... muy casual, muy buena onda el de Diana con... 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 con Cristian. Y el otro, me cuesta imaginar un matrimonio normal con Paribet, que es un personaje, ¿no es cierto? Ahí yo me lo imagino más esotérico, más freak. Convengamos que organizar un matrimonio no sale nada, pero nada barato, entre tantos detalles. Pero aunque las lucas para la producción no le faltan a ninguna de las dos parejas, dicen que la boda de Toque Paribet será bien privada y bien mística. Otros apuestan a que el glamour y la elegancia primará en estos dos megaeventos nupciales. Esto ha sido low perfil, como decía mi querido Douglas. Por lo tanto, yo creo que va a ser algo más tranquilo, a puertas cerradas, van a invitar a algunos amigos, sin cámara. Yo creo que por ahí va. Yo creo que las dos van a ver preciosas. Las dos son muy bonitas mujeres, muy guapas. Debe ser de las más guapas que están en la televisión. O sea, hablando de costos, no sé, no sé. No quiero opinar respecto de eso. Yo creo que las fiestas tienen que ser bonitas. Y cuanto valga, bueno, va lo mismo en realidad. No, el de Tonka, Leo. Sí, pues imagínate Tonka, el elemento Paribet. Es aquel elemento determinante. Una persona que nunca sale en la tele, una persona que es súper privada, una persona que no tiene imágenes de él. No creo que haya una entrevista larga a él, él le pone todo el atractivo. Lo primero es que sea muy bien producido, porque para cosas al lote, por ningún motivo. Un clásico antes de cada matrimonio son las despedidas de solteros que organizan los amigos de los novios. ¿Se imagina a ellos desordenándose? ¿De qué arreglar esas cuestiones o...? ¿En serio? No, no creo. No se descartamos la televisión. ¿Las tenían listas? Sí. Bueno, si ya estaban listas, bueno, ya. Pero... Pero no es lo que gusta, ¿no? Era muy pronto y se viene con todo. ¿Crisquen dijo que no quería hacer despedidas solteros? No, ahí no le creí. Wainwright dijo que tenía hartos datos para darle a... Ah, no, con Wainwright ni loco lo dejo ir. Un gran desafío les espera a estas dos parejas televisivas antes de pisar el palito. Pero también muestra que el amor y el matrimonio aún existen. Ahora habrá que esperar que ambas celebraciones no se tomen el mismo día. Y así podamos definir cuál será la boda del 2013. Bueno, esos son matrimonios que vendrán. Ojalá te invitaran, Antonella, porque ya tienes el regalo guardado, comprado y empaquetado. Tengo el regalo, fíjate. Pero un matrimonio que ya ocurrió, que de hecho estaba consolidado hace años porque se habían casado por civil, se habían conocido de hecho desde que estaban en el colegio, habían pololeado toda su vida, justamente Claudio Bravo, el portero, el arquero de la selección, junto con su eterna polola. Se casaron este fin de semana, pero una de las cosas que más llamó la atención fue justamente la aparición de Alexis Sánchez, quien llegó al matrimonio de Claudio Bravo, junto a una rubia modelo europea. De un país europeo, que no vamos a pensar. De un país europeo, con chateza. El niño maravilla tiene un nuevo truco, sacado directamente desde Europa. Y es que el crack del Barcelona llegó al matricidio de Claudio Bravo en Buin con una súper sorpresa, una misteriosa rubia. Y quien sería aparentemente su nueva conquista. ¿Quién es? Despampanante. Esto nos lo cuenta el diario la cuarta del fin de semana. Aleixi, no quiso perderse el casamiento del capitán de la selección. Arribó de madrugada a Santiago y del aeropuerto salió Raudo a la ceremonia, acompañado por la mujer. Una blonda, modelo, que sería de origen... De origen chino. De origen holandés. Súper rubia, porque es súper holandesa. Así se vive en una imagen que captó el programa SQP a la salida del terminal aéreo. Yo necesito contactarme con Alexis. ¿En serio? Todos se preocuparon de dónde provenía esta mujer. Sin embargo, hace unos días, Michelle Carvalho entregó algunas pistas de ella en el reality Montos Opuestos 2. La ex de Alexis Sánchez, es decir, la brasileira, reveló que el futbolista estaba actualmente acompañado con una modelo holandesa a sus compañeros de encierro, por lo que ella sería la compañera en cuestión en este matricidio. Sin embargo, el tocopillano no dijo absolutamente nada, porque en boca cerrada no entran moscas. Entró al matrimonio con un silencio sepulcral, evitando hablar de su nuevo afer, de su acompañante, no quiso dar ningún detalle. Junto a él llegaron otras figuras de la roja, como Jan Bocellur, Fabián Orellana, el Guaso Isla, también el ex futbolista Daniel Morón y el preparador de arqueros, Julio Rodríguez. Bueno, ahí estaba llegando Alexis Sánchez, muy bien acompañada y parece que la pasó chancho. Es que siempre son rubias, no lo digo por ti, lo digo porque son rubias. Es que yo no soy holandesa, así que no me cae el guante. Yo soy holandesa, vivo en Holanda, finalmente. Holanda con... Oye, no, no voy a decir dónde, quiero decirle al señor Alexis Sánchez si me está escuchando que necesito urgente contactarme con él. Es de vida o muerte, eso nomás. 16 años, tranquilo, y no es mentira, ¿me entendí? Bueno, nos vamos con otro guapo, ¿sí? Con otro guapo, ¿por qué no? El guatón Salinas se puso berraco y será el patrón del mal, o el patrón del pan, en su caso. Inspira a Cuco y respeto como Pablo Escolar, genial porque salen vestidos todos de Escolar. Pablo Escobar, Pablo Escolar, en el Club de la Comedia, guante Club de la Comedia. Un matón de peso aparecerá mañana en nuestras vidas para hacerlas aún más complicadas de lo que ya son. Como si con el transcacho no hubiésemos tenido suficientes dramas, ahora el Club de la Comedia nos amenaza con Pablo Escolar, Gaviria. Un mafioso de primera línea. Y de proporciones. Doble sentido, tú sabes. Esta versión pingüina del patrón del mal la engorda Rodrigo Salinas, en vez de encarna, la engorda Rodrigo Salinas, quien se vuelve a vestir de colegial para encarnar a este malvado y barbudo alumno que no le teme a las anotaciones negativas ni a los retos de los profesores. No me lo pierdo. Y es muy bueno porque usted le va a notar, debe ser genial como... Amenazando a todos los profesores, pero... Ah, voy a matar a tu abuela, a tu madre, la voy a desenterrar y todas esas cosas. Hay que partir aclarando que esta no es directamente una parodia de Pablo Escobar, Álvaro. De Pablo Escobar, para que no haya... Sí, porque no se resientan los colombianos. Solamente tomamos algunos elementos y los adaptamos a otra historia, que es el caso del curso justamente de Pablo Escolar. Cuenta Guatón sobre su nuevo chiste televisivo, que se le suma la guatona Candy y muchos otros éxitos al Club de la Comedia. Así que... ¿Patrón del mal o patrón del pan? Del pan, dice. Qué buena. Yo diría que del pernil, dice a Rodrigo Salinas. Que sale pulento el acento de Pablo Escobar. Le da un toque, pues Pablo Escolar tiene que hablar así como colombiano para que calzara con la identidad. Dice, el guatón Salinas, así que mucho éxito mañana en el... Mañana es, ¿no? Así es. En el debut de... Del personal. Bueno, llegó la hora de hacer una excelente recomendación, mi querida, para todos nuestros cabellos. Justamente muchos accesorios de belleza que no dejan tu pelo como tú quieres. Ahora solo necesitas uno, Instyler. El novedoso diseño del Instyler combina un cilindro giratorio térmico con cepillos desenredantes que rizan, peinan y alizan su cabello en solo minutos. Así es, con Instyler tú podrás realizar todo tipo de peinados y obsequiar además a tu cabello ese aspecto que se merece. Y si tú quieres uno como este, tienes que comunicarte al número 23271885 y solicitar Instyler en sus versiones plata, lila o rosado. Recuerda que por su compra incluiremos el estuche de transporte y el peine tres en uno totalmente gratis, mi querida. Es cierto, aquí lo estoy probando. Adquiera este excelente producto y pague con su tarjeta de crédito bancaria hasta en seis cuotas. Precio contado sin interés. Antena 3 directo. Gente que responde. Bravísimo. Oye, además no te dañe el pelo porque te lo aliza, te lo peina y te lo desenreda sin quemarte. Bueno, ¿sabes quiénes están alizaditos, peinaditos y esperando los detalles del capítulo final de Mundos Opuestos 2? Justamente sus participantes y sus fanáticos también. Y nadie más. Mundos Opuestos 2 llega a su fin el próximo juez 27 de junio por las pantallas del 13. Será una final en vivo y en directo desde el centro de eventos Puente Verde ubicado en el parque empresarial, empresarial digo, en la comuna de Quilicura. Ah, mira. Puente Verde. Nunca he estado. Yo tampoco. Bueno, primero se jugarán semifinales para encontrar a los dos finalistas hombres y dos finalistas mujeres que lucharán por el premio final de 20 millones de pesos. A modo de recordatorio, los cuatro finalistas hombres son Artur, Andrés, Arturo y Rubén. Oye, yo solo conozco a Andrés Lonton. Ah, bueno, Andrés y Arturo. Y mientras que en el grupo de las mujeres se encuentran Fanny, Melina, Katy y Rocío. Se espera una escenografía de 360 grados, que bueno, para observar la competencia desde todos los ángulos posibles. O sea, una superproducción. Se espera que la final de Mundos Opuestos 2 sea de más de dos horas de transmisión. Bueno, larga jornada para los finalistas de Mundos Opuestos 2. Larga vida. Larga vida. Larga vida en la televisión. Oye, que después de que termine el programa, ¿qué van a hacer? Me pregunto yo. Eso, mira, que justo me sacaste las palabras de la boca. ¿Qué van a hacer después de Mundos Opuestos? Bueno, muchos famosos, muchos celebrities tienen sus negocios alternativos. Es por eso que quisimos hacer esta nota, para compuchar y curiosear a qué se dedican cuando no están en la tele. Qué buena esa. ¿Cree que nuestros famosos guardan la platita que ganan bajo el colchón? Pues no. Fíjese que el mismísimo Carol Dance compró acciones en Falabella y Zencosud. Y es que el animador juvenil tuvo la idea luego de hacer un curso online de la Cámara de Comercio de Santiago. Se capacitó en movimientos bursátiles y se asesoró con sus ejecutivos bancarios. Pero él no es el único, ya que descubrimos que muchos de ellos tienen negocios de los más variados ámbitos. Sí, es cierto, decidí invertir en acciones, que es una buena forma también de mover el dinero que he podido ir ahorrando. Y también tiene un poco más de riesgo, pero también te da mejores dividendos. Cuando uno es joven, creo que se puede arriesgar ese tipo de cosas. Pamela Díaz ocupó el dinero que ganó en el reality Pareja Perfecta para abrir su tienda de ropa en el Apumanque. El local es atendido por la mismísima fiera, que además trae las prendas desde el extranjero. Y es que este parece ser el negocio de moda. Luli es otra famosa que estrenó una boutique en la que se pueden encontrar atuendos deportivos, vestidos de noche, cremas, zapatos y próximamente ropa interior, traído nada menos desde Mayani. Que todas las personas que trabajan en la televisión saben que es por un tiempo corto y que en cualquier momento pueden estar fuera de ella. Entonces lo más válido es saber cómo manejar tus platas y saber poder invertir, como lo ha hecho Luli, que ella ha sacrificado siempre, se hace cargo de su familia. Entonces ahora qué bueno que le pueda dar trabajo también para que ella la ayude. Katy Barriga deslumbró primero con un perfume y después con su tienda llamada Katy B, donde diseña ropa femenina para mujeres de todas edades. Además posee nada menos que un centro de estética. Me parece fantástico que los famosos, que la gente que trabaja en la televisión invierta en distintos tipos de cosas. Algunos han invertido en departamentos, otros en cambio abren su tienda y van a comprar ropa a Estados Unidos, a los outlets o a lo mejor crean ropa. Al parecer le siguió el paso a Angélica Castro, quien tiene hace varios años su tienda en las tranqueras, donde trae ropa desde Estados Unidos y con prendas de última tendencia en moda. El trabajo de las personas de la televisión son, no sé si tan corta como los futbolistas, pero sí de repente tienes un tiempo en el cual tú tienes que juntar la mayor cantidad de lucas cuando no tienes un trabajo estable en un canal. Y de ahí con esa plata, obviamente, ocuparla en otro tipo de negocio. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Rafael Araneda, además de la televisión, se dedica a un rubro totalmente distinto. Y es que el animador es dueño de una inmobiliaria, pero paralelamente se dedica también a otra actividad. Es dueño de un restaurante llamado George. Está bien, pues tiene que ser una pyme si le interesa, ¿por qué no? Tratar de trabajar en otra área, es una cosa muy personal. Otra guapa emprendedora es Maura Rivera, quien tiene una tienda también. La mujer de Mar González trae modelos exclusivos desde el extranjero para su local ubicado en Providencia. Lo bueno es el negocio, creo yo. Cuando la gente tiene plata y sobre todo cuando es joven, tiene que saber invertir. El baile es un ejercicio muy completo y divertido. Y es que hay dos jóvenes emprendedores de nuestra televisión que tienen sus propios estudios y hacen clases. Pablo Vargas y Rodrigo Díaz, ex Chicos Rojos, fueron los pioneros en este rubro y les ha ido de maravilla. Esto de la televisión, o en mi caso de estar trabajando en un programa juvenil, se gana plata, se gana mucha plata haciendo eventos en el canal. Uno tiene que empezar a capitalizar y yo he capitalizado en propiedades. Me estoy comprando el segundo departamento y después así voy, los voy arrendando. Y creo que no hay que gastarse la plata en tonteras, sino capitalizar en uno. Otro que sorprende es José Miguel Viñuela. Seguramente usted podría pensar que él tiene una peluquería, pues es sabido que se puso implante de pelo. Pero nada que ver, él es socio de una cadena de helados muy famosa en nuestro país. El bravísimo específicamente. A pesar de que el animador no estaba muy seguro al principio, fue convencido por los dueños y finalmente aceptó. Me parece bien que se haga. Yo creo que cuando se gana dinero en la tele, que esto no dura para toda la vida, tienen que saber reinventarse de alguna u otra forma. Todos sabemos que la televisión deja varios dividendos. Por eso los famosos aprovechan esta instancia para ahorrar y juntar dinero con el fin de asegurarse su futuro. Aquí seguimos. Ya nos acompaña nuestra Barbarita Canales, nuestro guaguito, porque estamos listos. Vamos a aprender luego de una pausa comercial a cómo leer el café. La borra del café para predecir nuestro futuro, para conocerlo un poco más. Todo eso aquí en Mujeres Primero. Luego de la pausa, ya venimos. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta, querida. ¡Ejale! Oye, lo del aplauso, acuérdate. ¡Ay! Permiso, voy a ver un mensaje que me llegó. Perdonen que yo sé que estamos al aire. Pero estamos trabajando con Antonella. Tranquilo. Oye, ¿crees en el primer amor? ¡Ay! ¿Crees en el amor a primera vista? ¡Ay! Leí mal. ¿O tengo que volver a pasar? ¡Oh! ¡Oh! Oye, eso significa que ya te has cruzado con tu admirador secreto, ¿ah? Está cada vez más cerca de conocerlo, mi querida. Sí, pero es que este tipo es un fresco, en realidad. Es un fresco. Fíjate que ahora me sigue escribiendo y me sigue llamando. Antonella, no, no, no. No, él no es el fresco. ¿No? De hecho, es el más fresco de todo Chile. Pruébalo y compruébalo tú también leyendo las fechas de elaboración y fechas de vencimiento. Aquí aparecen las fechas para que tú lo busques en tu supermercado. Pruébalo en tus tres versiones, normal, 0% grasa y sin sal, porque con Quillalles disfrutas la vida. ¡Bravísimo! Oye, lo prometido, devuélvete que te pasa. Guauuito, bienvenido. Sabemos que tienes hartas cosas que contarnos, pero te voy a pedir que respires profundamente y que te tomes un café para poder leer La Borra del Café a cargo de nuestra Barbarita Canales. Bienvenida, Barbarita. ¿Cómo estás? Bien, hoy día vengo con un tema súper interesante porque vamos a venir casi que educativa. ¡Ah, bueno! Venimos a enseñar qué significa cafeomancia. Que la cafeomancia es la señal, figura que arma una borra del café a las cuales podemos interpretar y ver nuestro destino, ya sea futuro o todo. Es lo que sobra de la taza del café. En el fondo de la taza, ¿no? Así es. Sabemos que hay varias figuras que vamos a analizar y no vamos a explicar. Espérate, pero vamos a contar un poquito. Vamos a contar un poco. ¿Cómo se hace el café? Claro, ¿cómo llegar a esto? ¿Cómo llegar a que nosotros podamos leer nuestra propia taza de café? Sí. ¿Cómo se hace? Necesitamos una cafetera, ojalá una cafetera italiana, porque no nos sirven las cafeteras ni americanas ni eléctricas porque traen filtro. Ok. Ya, la cafetera italiana usted pone el grano, pone el agua y sube el café. Ese café necesitamos. ¿En grano? En grano. Que usted lo coloque en una taza, le puede echar una pizca de azúcar fina, ¿ya? Y se lo tome. Luego que se lo tome, tiene que dejar el conchito del café un par de minutos. Ok. Ya, así. Mira, ahí está mostrando las imágenes también. ¿Se puede ver o no? Acá como nos quedó ya, porque nosotros ya nos tomamos el café. Nosotros ya nos tomamos el café. Entonces aquí ya nos quedó la borra del café, nos quedó el resto de café acá. ¿Ya? A ver, bájelo. ¿Se ve o no? ¿Se puede apreciar? Se aprecia. Se aprecia aquí en piquí. ¿Qué vamos a hacer cuando ya llegamos a este momento? Ya nos tomamos el café. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a pescar el plato. El ideal de esto, quiero decirlo así, debe ser una taza blanca. Porque si no es una taza blanca, no vamos a poder leer bien la figura que nos aparece. Entonces lo importante es la taza blanca. Vamos a pescar el plato, ¿ya? Y vamos a dar vuelta nuestra taza. Está bueno esto, está bueno. ¿Ya? Y en este minuto es donde nosotros debiéramos realizar una pregunta, si es que queremos una respuesta. También. A ver, ¿ya? ¿Le preguntemos algo? Podemos preguntar cualquier cosa. Lo importante... ¿Lo tiene que preguntar a la persona que se tomó el café? La persona que se tomó el café. Se le tiene que preguntar a sí misma, porque la idea es que cada uno aprieta a su propia borra de café. Mira, vamos a ver. Acá, por ejemplo, mira. Nosotros ya se nos empiezan a quedar un poco... Se nos empiezan a quedar un poco... ¿Se fijan la figura, o no? Que quedó abajo. Ahora, lo importante es distinguir tres cosas en esto. Creo que esto... Eso mismo lo que les afecto. O sea, yo quiero saberlas, pero en la vuelta comercial le vamos a ver el significado de las diferentes formas y queda la borra del café. Aquí, mujeres, primero no se cambie. Esto se viene de miedo. Pero cuéntame qué dice. ¿Qué? ¿Volvemos? Amiga, atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si quieres transformar tu cocina en el mejor restaurante de la ciudad, mira, tengo la receta perfecta para ti, así que toma nota. Esta colección en las últimas noticias presenta recetas de siempre. ¿Sí? De siempre, dale un toque único a tus comidas con estos 12 recetarios. Aquí están, de tapadura, que reúne los secretos para preparar exquisitos platos de toda Latinoamérica. Todos los martes en kioscos, con las últimas noticias, más 2.990 pesos. Esta semana, promoción de lanzamiento, dos libros por uno. Libro de salsas más libro de carnes. Válidos hasta agotar stock. Ahí están, mira, ahí están todas las variedades. Son muchas. Increíble. Y seguimos y nos vamos luego de la comida que hay que hacer, tomar café. Vamos al café, pero antes, mi querida, una excelente noticia para todas aquellas que nos gustan los culebrones y las teleseries y esta historia de amor y de dolor. Una excelente noticia. Hoy, después de Hora 20, parte una superproducción dramática aquí en la red. Veamos. A ver. María Locarmo viaja en busca de una vida mejor, pero solo encuentra un infierno. ¡Viva! 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 Ahora quiere doblar la mano al destino y volver a encontrar a su hija. No descansaré hasta que aquella mujer pague caro por todo el sufrimiento que causó a mi familia. Hoy, gran estreno, 21 a 30 horas. Señora del destino. La red. Na que ver. Señora del destino. Hoy, 9 y media de la noche, después de Hora 20, vamos a sufrir con todo ahí. Y es brasilera, una serie brasilera buenísima. Buena se ve, se ve buena. En Brasil se toma café. Se toma café. Y el tomato café te detuve y estamos justo viendo la imagen y la figura que se había formado luego de... Dimos, nos tomamos el café, acordémonos que nos tomamos ya el café, pescamos el plato, dimos vuelta y nos quedó ya acá como se ve, porque se empieza a secar la borra del café, hay que decirlo, porque la idea es esa. Dejémoslo ahí. Dejéla. Ok, ahí se supone que van a aparecer a cada uno que va a aparecer la figura que corresponda. La figura, la señal en relación a lo que la persona quiere consultar, por supuesto. Ok, perfecto. Aquí voy a dar un dato que es súper importante, ¿ya? Primero, si el dibujo, la señal, la figura está en el fondo de la taza, quiere decir que nos va a contestar cosas en relación a la parte amorosa. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? En el fondo. ¿Qué más? Claro, en el fondo de la taza. Si las figuras aparecen en las paredes de la taza, ya, hacia acá, nos va a contestar algo que está sucediendo en el presente. ¿Y con respecto, ah? Con respecto puede ser al amor, al dinero, a algún tipo de conflicto, pero en el presente. Ok. Ahora, si el dibujo o la figura aparece en el borde, que también pasa en el borde de la taza, eso quiere decir que lo que vamos a preguntar o la respuesta está hacia el futuro. Ok, perfecto. ¿Ya? Eso es un dato porque es importante saber hacia qué lado van las figuras. Digamos, además, que lo ideal es hacerlo en una taza blanca para poder... Siempre tiene que ser en una taza blanca porque es la única forma que podemos distinguir las figuras. Ahora que tenemos una figura ahí, ¿cómo hacemos para hacer el análisis y lo que significa acá? Eso, vamos a contar un poco cuáles son las figuras más clásicas o más típicas que aparecen dentro de esta taza, como para que la gente, si la aparece, sepa qué significa. Vamos a partir por la figura de un hombre, claramente una silueta. No se van a imaginar, no se van a imaginar un hombre tan claro o tan hecho como el dibujo. La idea es diferenciar una silueta que sea una silueta más bien masculina. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nos vamos a enfrentar al miedo, al temor, a las fuerzas que están incontroladas, ¿ya? Por lo tanto, es una carta... Es una carta, estoy acostumbrada al tarot, perdón. Es una figura que nos representa más bien el miedo y los temores. Todo lo que está relacionado con figuras más bien masculinas. Más masculinas. Después tenemos una figura más bien femenina. Mujer. Que es, obviamente, una mujer, ¿ya? Que nos da un poco... Cuénteme. ¿Cómo diferenciamos hombre-mujer por la corbata? Yo creo que claramente la silueta es la que podemos diferenciar. Quizás un poco, a lo mejor, el pelo o alguna forma que nos dé una forma más femenina, ¿ya? Y esto va a significar... Y esto va a significar amistad. Amistad en general. Sobre todo, con el mismo sexo femenino y relaciones sexuales. Si alguien pregunta en ese minuto cómo está mi vida amorosa y aparece una silueta de una mujer, podemos hablar que las relaciones sexuales se vienen en alza. ¿En alza? En alza. Ay, me había asustado. Ya. Sigamos con la... Sigamos. Después tenemos acá la estrella, ¿ya? Que es otro símbolo y otra figura que también aparece y es bastante fácil de encontrar, ¿ya? ¿Qué significa el éxito? Claramente, claramente, la figura no va a ser tan exacta porque no es un dibujo. No es un dibujo. Nosotros estamos haciendo una interpretación de una figura. Por ejemplo, así. ¿Ya? Que podría ser una nube. Claro. Claro. Eso es súper importante frente a la interpretación de la persona que lo está haciendo. ¿Qué significa una estrella? Significa el éxito, el orgullo, el reconocimiento, tanto social como familiar. O sea, es una buena figura. Bien. Después, ¿qué otra figura nos puede aparecer? Esta es bastante común, ¿ah? Que es una mano. Pero antes de que nos digas, Barbarita, ¿qué significa la mano? ¿Cómo podemos interpretarla y hacer la lectura de esta figura? Nosotras tenemos una excelente recomendación. Sí, así que la mano ahí, mano arriba. Muchos accesorios de belleza no dejan el pelo en realidad como uno quiere. Ahora solo necesitas uno, que es Instyler. El novedoso diseño del Instyler combina un cilindro giratorio térmico con cepillos desenredantes que rizan, peinan y alizan su pelo en solo minutos. Así es, con Instyler tú podrás realizar todo tipo de peinado y obsequiar, por supuesto, a tu cabello. Ese aspecto que se merece. Y puedes comunicarte ahora mismo al número 23271885 y solicitar Instyler en sus versiones. Plata, lila o rosado. Recuerda además que por su compra incluiremos el estuche de transporte y el peine 3 en 1 totalmente gratis. Adquiera este excelente producto y pague con su tarjeta de crédito bancaria hasta en 6 cuotas. Precio contado sin interés. Antena 3 directo, gente que responde al igualdad. Y si es Marparisa Canales. Estamos con la mano. Estamos con la mano, pero quiero volver a recordar porque alguien recién engasó con nosotros. Ya, ¿cómo nosotros hacíamos esto? Acordémonos. Preparamos un café en una cafetera ojalá italiana con granos de café. Agua, por supuesto. Nos hacemos el café, le echamos una gotita de azúcar, obviamente a gusto. Lo importante es que el azúcar sea fina, no tengas una azúcar gruesa que se revuelva mucho. Nos tomamos el café, le esperamos un par de minutos y lo que vamos a hacer es pescar un plato y dar vuelta a esta taza. Cuando nosotros damos vuelta a la taza, nos va a aparecer una figura. En este caso acá está. Esa figura, por ejemplo, ¿cómo la leerés tú? Sí, yo veo una nube. No, yo fíjate que siento que es más bien como una espada. A ver. Porque estás leyendo la de la pared de la taza o la del fondo. La del fondo. Yo hubiese dicho una herradura, fíjate. Sí, yo creo que también. Es una de las que tenemos en el fondo, ¿cierto? Ahora, lo importante, recordemos, fondo de la taza, relaciones amorosas. Si la figura está en las paredes de la taza, nos va a contestar algo del presente. Y si está en el borde de la taza, nos va a contestar algo sobre el fútbol. Ya, y si me aparecen dos figuras, una en el borde. Nos voy a estar dando dos respuestas frente a la pregunta o a la situación presente de la persona. Quedamos en la mano. Quedamos en la mano, vámonos a la mano. Sí, oye, y las preguntas se hacen en voz alta, uno tiene que estar solo, acompañado de repente. Eso es, si uno quiere estar solo, acompañado, que alguien nos puede ayudar a interpretar la idea, que lo podamos hacer en la casa, podamos jugar con esto y ver qué nos dice. La mano, ¿qué significa la mano? La mano significa solidaridad, ayuda con los demás, en el fondo algo bastante más social, empatía con el resto. ¿Ya? Nos puede aparecer lo que yo les decía, esto que es la espada, que yo siento que la espada también es una, es bastante típica esta imagen, ¿ya? Que es la vitalidad, o sea, poder decir que no tenemos la energía, estamos con toda la fuerza que necesitamos para esta respuesta. Y la tercera figura, que es la herradura, que es la que tú consideras que es bastante más clásico, ya, es la felicidad. Obviamente, como siempre se ha dicho, la herradura es un elemento de suerte y este, obviamente, otro hermeso y un elemento de juegos de azar. Pero felicidad, felicidad así como... De contenta, de estar alegre, de que las cosas están funcionando y tal. Ok, por ejemplo, si la herradura me aparece en el fondo de la taza, estamos hablando de una felicidad actual. Amorosa. Amorosa. Amorosa, es verdad, es verdad. Amorosa. Ahora, ¿qué le puede dar un peludo? Perdón, perdón. Y si la herradura, entonces, si la misma herradura me aparece en la pared de la taza, que habla del presente, me habla de que la felicidad es en este momento. Y si aparece acá en el borde, nos está contestando que a lo mejor, según la pregunta, porque eso es súper importante, la felicidad o lo que es la alegría, el momento que vamos a tener, lo vamos a tener ya en el futuro en relación a la taza. Dato muy importante, se toma sin azúcar, puede tomarse con un azúcar, pero tiene que ser un azúcar muy fina, para que no se altere finalmente. Claro. Eso nomás, sin azúcar, sin endulzante. Yo les quiero dar dos datitos, tiene que ser amargo. Por ejemplo, hay otros símbolos que son comunes que yo no alcancé aquí a sacar el dibujo. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, una nube, porque una nube es bastante fácil de interpretar, porque es una figura que tiene una forma no tan exacta. Claro, como irregular. Eso significa que anuncian dificultades, porque todo lo que contamos era como bastante positivo, por eso quiero contar. Una nube, algo relativamente, una noticia negativa que va a llegar a nuestras vidas. Una tormenta, que sea, ¿no? Una tormenta, que bueno. Y volvemos a lo mismo, si la nube representa una noticia negativa, depende de dónde la leas. Depende si está en el futuro, en el presente o netamente en la parte de abajo. Ok, perfecto. Otra cosa puede ser un círculo, que también un círculo es algo, una figura que puede aparecer bastante más común. Sí, claro. Ojalá que te salga el círculo una nube. Más o menos interpretando, eso significa éxito económico. El dinero llega. Estupendo. O sea, ahí un par de datos más, como por si de repente nos salen otras figuritas. Bueno, lo puede hacer en grupo entonces, con las amigas, o hay que tener un don especial, hay personas que son más perceptivas, puede ser, ¿no? Sí, siempre la idea es hacerlo en la vida y hacerlo más entretenido. Barbarita, ¿y qué figura nos habla de crisis amorosa, por ejemplo? Ay, qué bonito. De término de relación, de matrimonio que se separa, que pelean. ¿Qué aguas? ¿Podría ser una flor? ¿Podría ser una flor? ¿Una flor en el fondo de la taza? ¿Que se separa? ¿Se cuenta qué personaje de la farándula le apareció una flor en la parte de abajo de la taza? No solamente en la parte de abajo, sino también en la del lado y en la parte superior. O sea, tiene un rosal en su taza de café. En un jardín. Tiene un jardín completo en su taza de café porque un ex chico reality que tenía años de matrimonio, años, más de 20 aproximadamente, está viviendo una crisis sentimental de aquella y hace aproximadamente tres semanas dio por un compás de espera, una pausa, por finalizado momentáneamente su relación amorosa. Estoy hablando del ex futbolista, chico en mundos opuestos, chico reality, Francisco Guayquipan. Francisco Guayquipan que, su pierna, su conocida pierna, Mitzi Bustos, se habrían separado hace aproximadamente tres semanas, principalmente mustatas por los celos de Francisco Guayquipan. ¿Se acuerdan que hace un tiempo Mitzi se enchuló, como podríamos decir? Se operó, se hizo algunos arreglitos en su busto, ¿cierto? En el cuerpo. Quedó guapísima, guapísima. Y a raíz de eso, los celos, estos episodios de celos que siempre había tenido Francisco Guayquipan empezaron a crecer, a crecer mucho más y llega un momento en que Mitzi dice, oye, ¿sabes qué? Acá ya no está siendo sana la relación. Yo soporté que hablaran que tú en Amazonas estuviste con Clarice Lima, soporté rumores de infidelidad en todos los realities. Ahora me toca, corté, que te fueras, que me dejaras. Que me dejaras, mi problema, imagínense, Mitzi que durante 20 años de matrimonio muy tranquilo, ahora en los últimos tiempos por el rally, tuvo que soportar muchos rumores, infidelidades, supuestos encuentros amorosos, pero ella siempre estuvo ahí al pie del cañón. Entonces llega un minuto en que dice, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto un poquito. Tú, escena de celos, tus inseguridades en el fondo, las tienes que tratar tú. Porque también Francisco Guayquipan, recordemos cuando él se retira del fútbol, se retira con una presión bastante fuerte. Y él tiene un cuadro de depresión que detona cada cierto tiempo y todo eso mezclado en una misma bolsa, habría gatillado que Mitzi le haya dicho, papito, hasta aquí solamente por un rato. Además que ella se ve, ella se ve, dice, oye, pero tengo más posibilidades. O sea, lo digo, en la interna finalmente, igual eso ocurre. Es decir, me siento bien. Crecen sus seguridades como mujer. Así como, sí, sí, crece todo, crece todo, crece todo. Me recuerda un poco la situación que pasó con Paul Vázquez en algún momento, donde su mujer también se opera, se enchula, por decirlo así. Y no sé si a partir de eso hay un quiebre, pero en general, al parecer, el hombre chileno, de repente, no está acostumbrado a tener un monumento, o quizás sí, y se vuelve inseguro y se vuelve como peleador, realmente conflictivo. ¿Cuántos años de relación tenían ellos, Guayquipan? Son como 20 años, o sea, es un matrimonio importante. Yo lo que tengo entendido es que no es que Michi haya dicho, yo ahora puedo salir de cacería por la noche, pero sí, como bien dice Antonella, crece en su seguridad y empieza a analizar qué es lo que está fallando la relación. Y llega un minuto en que pone en equilibrio haber yo estado en todos los malos momentos de Francisco, pero a él le falta ese cariñito, le falta esa seguridad, le falta decirme todos los días que estoy bonita. Por lo que yo sé, es una pareja que sigue muy, muy enamorada, pero que están en un compás de espera, como les dije, esperando qué es lo que va a pasar en el futuro. Tienen hijos, ¿cierto?, en común. Francisco, Guayquipan, hasta el momento no se ha referido, pero en intrusos vamos a tener declaraciones exclusivas de Mitzi Bustos. ¿Ah, de ella? De la señora Mitzi. ¿Cuánto? Bustos. Mitzi sería la persona que tomó la decisión de darle, por lo menos, punto y coma, punto y aguante a esta relación. Punto y para. Lo que yo puedo reportear es ella, es Mitzi quien decide decir, mira, ¿sabes qué? Esperemos, tomémonos un tiempo, es mejor que tú te vayas de la casa algunos días, Francisco, Guayquipan no estaría viviendo ahora en la casa con Mitzi, estaría en una especie de departamento de solteros, pero también lo que yo sé es que él lo está pasando muy malo. Y que él ha sufrido bastante porque, claro, de repente choca con esta pared de darse cuenta, oye, me salió una flor en la taza, estoy perdiendo absolutamente todo, la mujer que me bancó por años, la mujer que estuvo ahí siempre, que aguantó mis depresiones, que cuando yo me escapé del fútbol y dejé todo tirado, estuvo ahí siempre aquí en el cañón. Y le perdonaba todo cuando fue en Amazonas, o sea, todo se decía. Y ahora se ve solo en un departamento que esta vida de solteros no es tan linda como uno la puede imaginar. Quería decirme, quería preguntar. Yo sí, quería saber cómo se ven manifestados estos ataques o estas crisis de celo de Guayquipan, porque por algo ella toma la decisión de darle un alto a esta relación, además súper consolidada y con hijos de por medio. No creo que haya sido como que, ay, me molesta que te maquilles tanto. Tiene que haber sido un motivo de peso, digamos, en cuanto a los celos de Guayquipan. Claro, episodio un poquito más grande que también tiene que ver con la personalidad de Francisco Guayquipan, que él es de repente media dos horas cordero en sus cosas, pensamiento hablado, le cuesta filtrar, entonces por ahí ya uno más uno empezaron a fumar. Insultos, gritos, algo así. Todo eso lo vamos a saber, Guaguito, todo eso lo vamos a saber en intruso, con la declaración de Mitzi Busto como primera persona. Nosotros nos vamos, agradecemos a la Bárbara y también a Guaguito, también nosotras nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Sigan en la sintonía de la red justo mañana. Chao, chao.